Sobre el cobro de cuotas en las escuelas, la Secretaría de Educación aseguró que disminuyó la problemática en los planteles. Eso fue lo que nos dijeron. Aquí el reporte. A pesar de los diversos casos que las noticias han compartido en el tema del cobro de cuotas escolares, la Secretaría de Educación asegura que este ciclo escolar la problemática disminuyó. Ha ido muy a la baja la presentación de estas quejas. Como te comentaba, son más de 5.500 escuelas y tenemos muy, muy pocos casos en los que se ha presentado esta situación. El recuento por parte de la Secretaría de Educación revela que durante el ciclo escolar 2012-2013 se registraron 15 casos, mientras que en el 2011-2012 fueron 22. Informaron en caso de comprobar el cobro de cuotas por parte de un directivo, la Secretaría aplica un extrañamiento, es decir, una medida de sanción de manera administrativa. Invitaron a reportar cualquier cobro irregular. El padre de familia puede acercarse a las unidades regionales, que tenemos 13 en todo el Estado, para que a él le quede muy cerca el poder hacer su denuncia, o puede hablar directamente aquí a la Secretaría de Educación. Si desea denunciar, puede hacerlo a través del número telefónico 20-20-50-00. Recuerde, la educación básica es gratuita, obligatoria y laica. En caso de que el directivo del plantel educativo de sus hijos le exija cuotas a cambio de entrega de calificaciones o papelería oficial, requiere ser denunciado. Abigail Arradondo, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.